Cada vez somos más. Bienvenidos a YouTube. Lieberman Martín Oficial es mi canal. Aquí te espero. Suscribite. Tendrás toda la información, los reportes, los debates, las polémicas, todo lo que tenés que saber. Además, también interactuamos en redes sociales donde me encontrás como arroba Lieberman Martín. Y mirá que yo soy un admirador, siendo un hincha de Boca, identificado con Boca, del proceso de Gallardo, de Gallardo, pero cuando un equipo juega mal, juega mal. Aparte no hay equipos invencibles. Y ayer Unión lo superó al Lieberman. ¿Y cómo se le complica cuando le reducen los espacios, River? Pero yo creo que la mayoría de los equipos le reducen los espacios. Lo que ayer River no pudo encontrar es el jugador entre líneas. El jugador que juega atrás de la línea de presión del rival. No lo pudo romper nunca. En el final Pochettino encontró un lugar cómodo. Un poco ahí, sí, flotando entre los volantes. Pero no había claridad. Costó a River tener situaciones de gol. Porque River muchas veces termina por afuera, pero el pase no es un centro. El pase es un pase en diagonal para una llegada de un volante que llega. Y nunca lo encontró. Ahora, ¿cómo hacés Choricón también? Vos fuiste una gran figura. Y en un momento como este de River llegan muchas figuras. Tendrán que confirmar, ¿no? Pero en teoría pueden serlo. Todos los chicos que llegaron, sacando a Quintero, que tiene una historia allá en el club. Barco, Pochettino. Hay chicos que juegan muy bien. Pero también hay una superpoblación de esas características hoy en el plantel. Porque ya estaba para Vecchino, porque estaba para Adela. Son todos jugadores con buen pie. Con criterio, con visión. Es difícil porque tenés un montón y no juegan todos ellos. River juega sí o sí con Pérez, con Fernández y con De la Cruz. Uno va a jugar. Sí, lo que pasa es que hay un momento en el que el jugador se desgasta también. Más con la idea que tiene Marcelo. Entonces, sabe que necesita mucho de esa clase de jugadores. Porque si no juega uno, juega el otro. ¿El partido te desgasta? El partido y los partidos. O sea, no uno. La continuidad, claro. Entonces, sabe que no van a necesitar. Y todos estos chicos que llegan, yo creo que hay que darle un poco de tiempo que van a agarrarlo enseguida a la idea por todo lo que ya viene siendo el equipo de Marcelo, que sigue siendo el mismo. ¿Existe la posibilidad de llegar a River y jugar bien de arranque? Porque para Vecchino le costó. Para Adela le costó. Todavía le cuesta, incluso. Ahora Enzo Fernández jugó bien de arranque. Volvió y pareciera que jugó toda la vida ahí. Sí, pero yo creo que les cuesta por la idea que tiene Marcelo. Por la falta de intensidad con la que llegan los jugadores. No es fácil acostumbrarse. Y bueno, eso le lleva tiempo. A Elías Gómez no le costó. Yo lo vi flojo ayer. Sí, ayer sí. Pero el partido contra Vecchino. Ayer lo vi flojo. Ayer lo vi con pausas no propias de River. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí. Viste, con la pisa, la pisa. Con pausas no propias, por ejemplo, de Anginerio o de Baggioni. Otra característica. Sabemos que tiene buena técnica. Bueno, pero a Anginerio cuando llegó Martín, a Anginerio le costó un montón. Sí, a Casco no tanto. A Casco no tanto, es verdad. A Casco un campeonato. Sí. A todos les cuesta un poquito. Pero River me parece... Yo ayer a Elías Gómez, que me gusta cómo juega, lo veía jugar a otra velocidad. No a la velocidad del River de Gallardo. Que ayer jugó mal y no le salió nada, la verdad. No le salió nada. No le salió ni a Julio Álvarez. Ayer no, pero River jugó mal. Y es verdad. Yo creo que no nos debe costar reconocerlo, porque es simple darse cuenta. Es un equipo que juega habitualmente bien, cuando juega mal se nota. Si lo supera a una Unión, que vos lo ves hoy en esta expresión y después por ahí juega de local con Banfield y no patea al arco, también hay que considerar que a River y a Boca venimos diciendo que conforman los planteles más caros, más prestigiosos, que deberían desfilar el torneo y pelearlo mano a mano. Y cada equipo de estos en su cancha, con su gente, sale a jugar finales. Eso es histórico. A Boca y a River siempre todos los equipos... Pero se está puntualizando. Pero qué lindo es el fútbol. Qué lindo es el fútbol. No le tiene miedo. De cada 100 partidos si jugamos, Trigini, Avellaneda y yo, contra Domínguez, Navarro Montoya y Mancuso, nos ganan 99. Usted va a ganar 99, diría lo 100. Pero no importa. Sí, sí, lo 100. Yo creo que lo 100. Pero existe... Pará, pará, vos sos monarquero, yo la mitad meto y Trigini... Tengo gol, tengo parecido a Palermo... Tal vez, no sé, tal vez tenemos un pitanazo. Ahí está. No se sabe. Pero digo, es increíble porque cuando vos planteás su partido como lo plantó Munúa y encima el rival está un poco flaco, se puede. Hay equipos que te hacen partido y te juegan de igual a igual. Entonces digo, ¿cómo es la historia del nombre, el nombre rutilante, el nombre resonante, los millones de dólares contra un equipo que no tiene tantas figuras, pero que ayer lo superó, lo superó en cada posición del campo, lo superó desde lo actitudinal, digamos, un equipo que estuvo muy bien ayer y no tiene los nombres rutilantes. Desde la intensidad, ¿no? Sí. Me parece que es lo que no se ven a los demás equipos. Creo que con la agresividad y con la intensidad lo emparejó y ahí fue donde tuvo la posibilidad de ganar el partido. Sí, yo creo que el futbolista argentino tiene un plus que tiene que ver con su temperamento y la rebeldía y muchas veces la rebeldía ante la superioridad que puede tener el rival. Los que hemos jugado afuera, muchas veces eso no lo vemos. Por ejemplo, en Europa, vos vas a jugar con un equipo grande y perdiste un acero de acero. No está mal. Sobre todo en nuestra época. Ahora capaz que cambió, ¿no? Pero yo creo que en el fútbol argentino ese carácter que tiene el futbolista hace que este tipo de partidos sea el partido más importante, ¿no? O sea, vos decís que en el vestuario el de Unión está... Vamos, que es la nuestra. Vamos, que es la nuestra. Y el de España, tal vez, el de Granada que va al Ramadero y dice, muchachos, no nos ordenemos. Que no hagan lo menos posible. Claro, no nos ordenemos. Sí, yo creo que hay un poco de eso. Y yo creo que ayer, por otro lado, yo creo que... A Verunión lo incomodó a River, ¿no? Pero por sobre todo, yo vi de River un equipo con una velocidad de pelota mucho más lenta que el habitual. Eso es porque no encontró los posicionamientos correctos. Eso es porque no encontró los receptores. Le faltó fútbol. Claro, a las espaldas de la presión que puso. Ahora, Manto, cuando dice Inso Pérez, que es muy claro hablar. Al hablar es muy claro. Cuando dice, siempre nos cuesta el arranque de los torneos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo puede ser que les cueste todos los torneos arrancar? Es raro porque River había mostrado un rendimiento en el último partido buenísimo. Yo creo que no... A ver, yo creo que River nunca le pudo encontrar la vuelta a Unión. Futbolísticamente le faltó. Le faltó ese jugador ahí entre línea que marque la diferencia, que genere el fútbol. No lo tuvo. Y Unión lo fue llevando, lo fue llevando. Y la verdad es que hay que felicitarlo. Hizo un gran partido. No entiendo todavía cuál es la búsqueda. Me cuesta entender a qué quiere jugar Boca. Me cuesta mucho, la verdad. Me cuesta mucho. Es un equipo que cuando tiene tenencia no es claro. Ramírez es una sombra del que Boca fue a buscar. Bueno, por Fernando no le había pedido nada porque fue su primer partido. Campuzano, por momentos, parecía un poco solitario en la mitad. Posicionalmente juega bien. Posicionalmente juega muy bien. Y es muy criterioso en la salida. Sí, sí. Pero está falto de confianza. Hubo una época con Russo que brillaba. Campuzano nunca volvió a ser aquel después de una lesión que tuvo. Sí. A Salvio le veo todavía una falta de decisión, falta de convicción en el uno a uno. Villa algo enmarañado. Me parece que no terminan de soltarse los jugadores de Boca. Sí, después yo vi hoy una reacción muy tardía del cuerpo técnico en hacer los cambios. Increíble. Boca al segundo tiempo no generaba nada. No jugaba al fútbol. Y tenía jugadores en el banco de suplentes que podían revertir esa situación desde lo futbolístico. Lógicamente que Boca estaba ganando el partido. Pero se veía que Boca no clarificaba el juego. No era claro. ¿Sabés por qué no es claro? Porque Boca comete errores muchas veces tener los volantes en zona media a la misma altura. En posición lineal. No hay pases en diagonal. No hay pases entre líneas. Entonces vos nunca encontrás... Los volantes mismas características. Vos nunca encontrás el receptor para que juegue atrás de los volantes y que juegue de frente con los defensores. Agarrar la villa y hace todo. a 100 kilómetros por hora. Tenía la tarea de Ramírez, por ejemplo. No, Molina se ingresa. Molina lo puede hacer bien. Claro, pero si entra faltando 10 minutos es un error del técnico evidentemente. Y además, ¿por qué esa levilla que estaba jugando... Está bien, había bajado su nivel en el segundo tiempo. Sí, generaba, generaba peligro. Pero Salvio era una sombra. Sí, Salvio era una sombra. Entonces debió haber pensado en cambiarlo a Villa. A mí me llama la atención el temor de Bataglia para decidirse por Ceballos, que es el mejor futbolista de Boca. Hoy. Juego muy bien en los amistosos. Juego muy bien todo el verano. Es un chico que pide pista hace rato y se viene destacando en la reserva y siempre hace goles y viene jugando bien. Un pibe, por lo menos. Porque después te venden esta mentira de que los pibes, el proyecto, el proyecto era angelísimo, muchachos. Todos estos jugadores que están ahí en Boca eran de la gestión anterior. Pero suponiendo que esta gestión que era darle vuelo, cosa que antes no se hizo y esto es verdad, la verdad que no se vio nada de todo eso. Fue todo piripipi para la tribuna. Pero Román quiere jugar con los grandes. Él lo dijo. Él no deja ir a Villa. Entonces que no mientan que van a jugar los pibes. Porque tenés un pibe que la rompe como Ceballos y no lo ponen. Pero a quién sacás. A Salvio. Hubo una oferta del Inter de Porto Alegre era bajita. Pero después creció en un préstamo de casi 2 millones de dólares. Pero yo creo que hay una política. Y Román dijo no, que se quede. Que se quede. Entonces juega a Villa. Quiere tener todo, Román. Quiere tener todo. Claro, y está Salvio. ¿Y dónde lo pones? Yo creo, Martín, que hay una política deportiva de darle un espacio a los futbolistas de divisiones inferiores. Yo trabajé en los dos procesos. Con Daniel y ahora con Román. Trabajé muy cómodo con los dos. Creo que yo con Daniel no había tanto espacio ni tiempo para los inferiores pero sí se monetizaba porque Boca vendió por 40, 50 millones de dólares. Inclusive jugadores como Colidio, como Valdez y que ni habían jugado partidos en Boca. El jugador que más partidos jugó en Boca que vendieron fue Betancur con 64 partidos. Y creo que a esta altura el jugador que más plata le dio la historia de Boca. Exactamente. En cambio Boca creo que ahora le ha dado un espacio y un tiempo a los futbolistas. A veces juegan, a veces no. Yo estoy muy cercano a que se vaya en este momento. Inclusive hasta Basque merece ser titulares. Basque se son nueve. Pero yo creo que hay una política deportiva de darle ese espacio a los futbolistas. para mí Varela le puede competir a Campuzano y creo que Almendra le puede competir a Ramírez. Entonces digo, lo que pasa es que también Ah, entonces me estás dando la razón a mí eso de que Boca puede tener el mejor medio campo de la Argentina. En eso estoy la razón pero no lo ponen. No lo ponen. Se te los muestran un poquito. Che, tenemos unos pibes bárbaros. Sí, está bien pero hacer jugar por lo menos a uno hace jugar porque hay uno que viene pidiendo pista no es que lo estás forzando. Ceballos viene a hacer muy buenos partidos uno tras otro. Y Basque también. También. Cada vez que lo llaman a su juego el pibe hace un gol. Está bien. Vino Benedetto costó millones y millones de dólares. Hoy era un partido para tirar al Mendes las patea Villa, ¿no? Sí. Para mí, la verdad no entiendo por qué Villa ha mostrado cierta capacidad para ejecutar penales. Ahora, vos que le pegabas muy bien a la pelota también detenida sobre todo no es para cualquiera hay tipos que son especialistas yo cuando van a alguno a poner le digo ¿pero por qué va a patear este si nunca le hizo un gol a nadie de tiro libre? El apellido no debiera ser un sinónimo de ejecutar la pelota del partido de patear que mejor lo sabe hacerlo. A ver de los que estaban hoy en cancha ¿quién es el más indicado? De los que estaban en cancha. La verdad por la historia y por lo que vi de Villa en Boca Villa no. Paul. ¿Cuántos goles hizo de tiro libre Villa? Y otra cosa Yo creo que Villa hoy Con el Chacho le daba la pelota parada en racio. Para mí, el jugador ahora con mayor capacidad ahora que se fue Cardona no tengo duda que se vaya. Lo conozco de inferiores No tengo duda que se vaya. Y otra cosa te quiero decir Martín hoy jugó un gran partido Villa y me da un miedo Me da un miedo cuando juega bien ¿Por qué? Y porque viste cómo es juega dos partidos bien y después explota explota por el aire hace cualquier cosa entonces vamos a tenerlo así cortito Pero eso estaría de Bataglia Y sí Aparte viene a su un lío bárbaro no dijo nada Sí, pero lo desprecian a Villa de los periodistas Cuando habla ¿por qué habla? Si no habla ¿por qué no habla? Si dice faltó aquí tú ¿Eh? ¿Viste lo que dijo? En los antecedentes cada vez que jugó bien después terminamos en un lío Está bien pero cada vez que lo quieren sacar del club o los dirigentes lo atacan o después lo ponen de titular y juega bien Y juega bien Es que no lo quieren sacar del club Se lo quieren que esté de acuerdo ¿Qué es Villa? Para como Danilo No lo quieren sacar del club a Villa Si no ya lo hubieran vendido Se lo hubieran vendido a Brujas Se lo hubieran vendido ahora al Inter de Porto Alegre Lo quieren de titular Román lo quiere de titular a Villa Por eso juega a Villa Yo creo que Palmeiras jugó como ha jugado con Abel Ferreira desde que llegó Palmeiras no es un equipo que propone Palmeiras no es Flamengo no es Atlético Mineiro Ganó a Libertadores jugando así a nivel local jugó así y el Mundial lo fue igual Inclusive creo que esa es la crítica que se da Sabel es que no cambió esa forma de jugar mismo en un partido único donde estaba la gloria eterna Yo creo que el defecto de este Palmeiras es no tener un centro delantero del nivel que Palmeiras debía tener un Gabigol un Hulk bueno un Lukaku que acabó definiendo el partido creo que Palmeiras lo buscó todo el mercado la presidenta Leila la dueña del banco le prometió a los hinchas que iba a contratar un 9 de expresión para este Mundial se habló de Suárez se habló de Cavani del propio Diego Costa de Benedetto entre otros y bueno no lo consiguió yo creo que ahí donde Palmeiras perdió un poco de peso específico y es lo que más se le critica justamente a la dirigencia de Palmeiras que con tantos dólares con tanto dinero no se consiguió un jugador para esa posición tan importante para este partido que seguramente fue el más importante en la historia del club Entonces ¿estamos lejos o no estamos lejos? Si yo escucho a Diego me dice 10 a 0 vienen 10 a 0 viene Europa sobre América entonces estamos lejos porque en el partido parecía que no había tanta lejanía con el fútbol europeo ahora en resultados es abrumadora la diferencia Vos vas a jugar contra el campeón de la Champions ¿Ustedes quieren que vayan pero la foto es el campeón de la Champions está perfecto pero el partido se defiende por un penal Palmeiras puede llegar a comprar en este momento el jugador que se te ocurra bueno pero dice Lugano que no lo conseguía lo que dice Lugano es verdad le faltó el jugador de referencia perfecto pero no lo tenía Ferreira entonces ¿qué hace? si no tiene ese jugador de referencia Acabó de decir Dani no teniendo ese 9 fue eso lo que pudo para mí fue para mí fue maravilloso lo de Palmeiras ayer es más se definió en un penalcito ¿cómo penalcito? es un penalcito penalazo sí está bien fue penal pero Palmeiras ya había resignado toda posibilidad de ataque pero si vos vas a los penales ya era un entrenamiento era defensa contraataque y ya era aguantar va a llegar el momento que nos van a sacar esos 30 minutos que sobran porque nadie arriesga nada y casi todos quieren que dar a los penales claramente ¿Weberton es el alquero de los Juegos Olímpicos de Brasil que atajó el penal decisivo? sí sí Weberton era ¿sí no? sí sí yo me la juego a los penales contra el Chelsea no no la mejor expresión de Chelsea para mí hizo mucho mejor a ver fue a jugar River el River de Gallardo que la verdad fue un gran equipo en estos últimos 8 años en la Argentina e hizo un papelón le dieron un cachetazo contra el Barcelona ¿qué quiso hacer Gallardo? ¿quiso ir a jugar igual con el Barcelona? 3 goles se comió 3 goles y ni hablar la última vez que fue en 2018 que quedó eliminado con Al Ain ¿qué opinas Diego? ¿fue Mezquino? ¿fue Marrete? yo lo que por mi manera de pensar ni Mezquino ni arriesgado fue coherente con lo que Abel viene haciendo con este Palmen hace dos años y con eso fue dos veces que fue a Libertadores y ya el equipo el plantel ya está adaptado a jugar de esa manera un equipo que se para en tres cuartos de cancha y que intenta aprovechar la velocidad de Dudu de Ronnie a llegar de Veiga explotando la espalda de los volantes o los zagueros Palmeiras juega eso Palmeiras no es Flamengo no es Atlético Mineiro desde ese punto de vista entonces fue coherente y yo creo yo creo que si vos llegaste a ese lugar con una manera de jugar es raro cambiar de plantear el fútbol y yo que sé tiene que ser algo muy claro una cuestionada muy clara como para cambiar entonces el trámite yo creo que le dio razón porque lo normal era que Chelsea tuviera la iniciativa como la tuvo pero Palmeiras pasó muchas obras o sea el medio campo la saga todo muy implantada y por momentos Dudu y Ronnie complicaron hubo momentos donde Palmeiras llevaba peligro creo que le faltó ese jugador más adelante de peso de potencia para bueno para ayudar a Dudu para ayudar a Ronnie creo que le faltó eso pero bueno en un partido único uno siempre ha puesto las fichas pero no se lo está dando eso creo que es preocupante a nivel económico y de competencia interna creo que nunca lo vas a poder alcanzar porque la diferencia económica que nos ha sacado es abismal económica y de gestión principalmente la última la última doy vuelta a la página me meto con Uruguay fuiste el que nos dijo ojo con Alonso y después Alonso terminó siendo el técnico yo dije que para mí era momento de cambiar a Tabárez vos fuiste mucho más cuidadoso tenés un gran respeto un cariño por el hombre que tantas veces te convocó y te hizo capitán pareciera que recuperó recuperó la estirpe recuperó recuperó las ganas recuperó la fuerza recuperó el sueño Uruguay si muy muy contento obviamente por el último de la fecha pero como yo te dije en el programa antes del de la fecha yo jugué tres aleatorias y las tres me pasó lo mismo teniendo que echar el resto y fue cuando el equipo respondió más este porque es un poco el acatario uruguayo cuando es más leal con la diferencia con la diferencia que esta vez el calendario era mucho más fácil el calendario antiguo donde definíamos con Ecuador en Quito con Colombia en casi Argentina por ejemplo este ahora realmente siempre un cambio trae energía renovada eso pasa en el fútbol y en cualquier laburo en el periodismo donde sea entonces eso se vio tal vez era necesario obviamente por el tiempo por el desgaste pero no nos olvidemos que Uruguay es más que Paraguay es más que Venezuela este y las los fútbol sobre el cambio de calendario que la Conmebolizó y que la AOC aceptó yo creo que una increíble fue Argentina dos veces Brasil en Manaus Colombia y Bolivia en La Paz o sea esos cinco partidos fueron lo que terminaron con la salida de maestra hay todo un contexto también muy específico que nada es blanco y nada es negro pero lo cierto es que para esta hora de fecha como uno esperaba los jugadores estuvieron todo a su nivel estaban todos presentes no había ningún lesionado ningún suspendido ningún enfermo en el momento que estuvieron y bueno creo que eso fue lo principal y Uruguay ahora encamina la gratificación no tengo duda también porque los resultados de los rivales directos fueron muy muy favorables tuvimos suerte en ese efecto gracias Diego querido abrazo grande gracias Gracias por ver el video.